Menor que img width igual a 600 height igual a 400 src igual a https 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 07 barra correo punto jpg signo de cierre de interrogación x48288 class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a https 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 07 barra correo punto jpg 600 w https 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 07 barra correo guión 30 0x20 0.jpg 300 w sis es igual a max with 600 px 100 bau 600 px mayor que el expresidente de ecuador Rafael Correa ha sido acusado formalmente este fin de semana de ser el autor intelectual del secuestro que el exdiputado opositor Fernando Valda en el año 2012 según confirmó medio internacional asimismo Fernando Valda explicó que la denuncia fue presentada este sábado ante la corte nacional de justicia en quito cuya sala de lo penal ordenó al exmandatario Rafael Correa comparecer cada 15 días ante la sede judicial como vinculado en la fase indagatoria del proceso una vez que el fiscal ha solicitado a la corte nacional la vinculación de correa como autor de secuestro y asociación ilícita como acusación particular e interpuesto la denuncia con la que lo acuso formalmente de esos delitos indicó Fernando Valda por consiguiente Fernando Valda solicita a la fiscalía que profundice en las circunstancias en las que se ejecutó su secuestro en Colombia que según sostiene constituiría un crimen de estado habría sido el en caso de demostrarse en audiencia de juicio quien ordenó la infracción valiéndose de la estructura del estado y la organización de inteligencia policial de la misma incluso permitiendo el uso de recursos ilimitados para ello señala el documento aquí se utilizó dinero del estado para movilizar a personas a otro país y yo era un político en ese momento muy destacado por hacer oposición al gobierno subrayó Fernando Valda Fernando Valda confía en que si la justicia ecuatoriana admite a trámite la acusación se permitirá juzgarlo en ausencia y especificó que en los próximos días impulsará que se abra una nueva causa contra correa en relación al secuestro Rafael Correa, que compareció desde el consulado de Ecuador en Bélgica mediante videoconferencia en una vista voluntaria en la fase de investigación, rechaza cualquier vinculación, asegura que no existen pruebas sobre su presunta implicación en los hechos y que es objeto de una persecución política y mediática sepa más de Trump le pedirá a Putin que no interfiera en elecciones legislativas menor que iFrame M-Style igual a border, non-overflow, hidden, src igual a htps2.s barra barra www.facebook.com barra plugins barra post.php Signo de cierre de interrogación refl igual a htps2.s barra barra www.facebook.com barra diario.expreso barra posts barra 2054-8647-312-33042